Música Amigos, ¿cómo están ustedes? Feliz lunes para todos un lunes un poco caluroso, como que quiere llover, como que llueve, no llueve y un calorcito bastante difícil. Espero que estén bien en sus hogares hasta ahora, 6 en Punto de la Tarde, con una propuesta básicamente para que usted esté en su casa completamente actualizado en materia de información. Wilkin, buenas tardes. El dengue es hoy el tema más importante del dengue de semana, por los casos que hay en todo el país. El Colegio Médico Dominicano ha llamado a la población a que ante los síntomas de fiebre alta, vómitos y diarrea, acudir inmediatamente al médico a emergencias para descartar el dengue. Mientras, la salud pública mantiene en patios, avenidas, barrios y calles un operativo de fumigación y de chatarás. Pero ese operativo, siempre lo he dicho, le corresponde a cada familia, a cada junta de vecinos, a cada asociación de maestros, de padres, porque somos nosotros mismos los que tenemos que hacer evitar romper con los críos. De un poquito a Edes Ayitus, que es el responsable del dengue en este caso, que es el tema que nos lleva a preocupación en estos días. Los casos han abarrotado hospitales y crínicas privadas y Arroba Rica Oral, que es un centro, el centro más importante infantil, ha tenido, pues, inclusive, oficialmente, la muerte de un niño. Los mujeres, yo que tengo, tenía una mata en agua, yo eliminé eso y la puse en piedra, hago usted lo mismo, si no pasa lo que quieras hacerlo, tiene que ser que esa agua hay que cambiarla todos los días, hay que cambiar el agua de los perros, de los conejos, de los gatos, hay que cambiar el agua, tapar el tanque donde usted almacena agua, ponerle cloro, retire de su galería, de su patio, de su puerta principal, de su calle, cualquier chatarro viejo, goma, cacharro, porque con esta lluvia, ahí se acumula agua que puede después ser un foco de contaminación. Abra las puertas a la gente que llega a fumigar, permita que fume en su patio, y si no llega, no espere que llegue, fumigar cuesta cuánto, mil pesos, trescientos pesos, hágalo usted mismo, yo fumigué el patio de mi casa, el patio que es un patio común, o es mi patio, el patio común yo lo mandé a fumigar, porque yo tengo hijos y yo vivo ahí, yo soy la que tengo que cuidarme, o sea, haga usted lo suelo, lo suelo, o en todos los casos, abre las puertas a la gente que llega, que está en este operativo, que tiene que ver con salud pública. Estamos hablando de que en el país se ha registrado cinco mil ciento cuarenta y cinco casos potales, un 10% más que en el igual periodo del pasado año, y oficialmente cuatro mil setecientos dieciséis casos. De estos, en Gran Santo Domingo, hay mil trescientos noventa y uno, en Santiago quinientos cuarenta y uno, y en la semana treinta y tres se detectaron trescientos cuarenta y cuatro casos de dengue, esto no incluye los últimos seis días. Los hospitales con casos de dengue son treinta y tres, siendo el pediátrico Hugo Mendoza, en que más casos ha recibido hasta el sábado, sesenta y dos internamientos. Luego está Rubén Cabral, que es después la materialidad de San Luis Orozmina, la Quédica Comédica del Norte, Plaza de la Salud, en el Centro Médico de Gran Poder Dios, en Santiago Rodríguez. Los reportes de las últimas dos semanas evidencian que las provincias o áreas de salud que han registrado mayor cantidad de casos son La Semana, Barona, San Cristóbal y La Vega. Sobre ese aspecto, el doctor José Luis Russo, el director del Centro de Revención de las Enfermedades, transmitidas en prorectores, dijo que actualmente todas las direcciones de provincias de salud y las direcciones de áreas están siendo intervenidas y el doctor Herario Pérez, que es el viceministro de Salud Colectiva, dijo que Salud Pública mantiene el llamado de alerta epidemiológica emitida el pasado mes de mayo y que exhorta a las familias a mantener sus centros limpios, untar a cloro, a los tanques donde se almacena agua limpia, taparlo bien, para evitar que se produjan las larvas y usar repelente, si usted está en un lugar donde hay muchos mosquitos y también usar mosquiteros. Esto es muy importante. Hay que cuidar a los niños. Mientras tanto, estamos hablando de cómo se contagia el dengue. Bueno, es un mosquito y ya hemos hablado de cómo evitarlo y es eliminando los criaderos y la acumulación de agua limpia. Usted puede conseguir esa información completa en el periódico de las reporteras.d.com donde además usted va a conseguir utilizaciones exclusivas que ahí subimos para todos ustedes. Miren, y sobre ese asunto ya dije que ante fiebre alta, náuseas y vómitos, lo mejor es acudir a emergencia para descartar que sea dengue. El Colegio Médico Dominicano inició este lunes un paro para no atender a los pacientes de las ARS privadas en hospitales. Lo que se está cumpliendo, dice el Colegio Médico desde para las horas de la mañana en el día de hoy. Estamos hablando de que sin embargo el Colegio Médico ha advertido, ha dicho que los casos de emergencia se están atendiendo y los casos sospechosos de dengue también van a ser priorizados. El Colegio Médico dijo que no atenderá a partir de hoy hasta mañana en los hospitales públicos a los pacientes del régimen contributivo, es decir, los que tengan seguro de ARS privado. Rufino Sinencaba, presidente del Greve, dijo que sólo asistirán los casos de emergencia, como ya dije, y los casos que se detecten o se tengan sospecha de que sea dengue. Cabar ratificó también el paro a nivel nacional convocado por 48 horas para el jueves y viernes próximos en el sector público y privado. De lo que las autoridades no han dado respuesta a las peticiones de los médicos cuyo diálogo y conversaciones se están estableciendo desde hace meses atrás. De todos modos, hay que ver en qué va a parar este asunto de los médicos y cómo se ha dado la huelga este día. ¿Qué dicen los médicos? Que ha sido efectiva, que han logrado sus objetivos, pero habrá que ver qué dicen los directores de algunos centros hospitalarios. Barahona es el sitio donde más se han reportado casos de dengue. Barahona sigue a la delantera con los casos de dengue y principalmente en el hospital regional docente, Jaime Mota, es donde se ha registrado el mayor incremento de casos de dengue en el país. por lo menos en ese hospital. Sobre este caso, ya para concluirlo, está diciendo Román y Cabral que es el segundo hospital médico infantil de la capital, del país completo más importante después de Lugo Mendoza. Sigue siendo Román y Cabral un punto de referencia en Román y Cabral se están recibiendo dicen los médicos de allá 39 casos en espera de ser confirmados de dengue 17 de ellos estables uno en cuidados intensivos y el resto está en cuidados especiales. Esta información la dio la directora del centro médico infantil que es Mabel Jones dice que se recibe diario 60 y 70 pacientes con fiebre un dato que resulta efectivamente alarmante pero recuerden que la fiebre de por sí no es un índice total de que sea dengue porque están hay ahora mismo unos cuadros respiratorios de varios virus en el país que tienen como principal síntoma la fiebre alta así que en estos casos 70 a 70 diarios no se puede decir que son confirmados de dengue sino que llegan al hospital por fiebre alta. Dice la doctora he estado aumentando en los últimos días con relación a las semanas anteriores los casos de dengue y nosotros como hospital acabamos de salir de la reunión para planificar qué medidas tomar en este caso eso dijo el director de la hospital en el día de hoy robótica ahora se atiende 39 casos a espera de confirmación de dengue 17 están estables los expertos aseguran que la República Dominicana se encuentra ante un descontrol epidemiológico un brote de dengue significativo eso han dicho algunos médicos el informe del seguimiento de salud pública confirma que en total en el país ha registrado 5.145 casos potables la mayoría concentrados en Gran Santo Domingo y en Santiago de la República Dominicana de la República Dominicana de la República Dominicana Hoy, detrás del presidente, en las reporteras en salud res noianos ! res noianos ! res noianos ! agandarri virtual Laurencia o chủmente grangenze afinidad Y al presidente de la república le fue muy bien en sus dos primeros días de campaña Este fin de semana porque concentró a cientos de personas Que gritaban a una sola voz, presidente Abinader, cuatro años más Así estuvo eso por ahí Yo estuve en varias de las actividades Cogí una pela ahí grandísima con el calor que hace, pero bueno Miren, el presidente cabezó, como todos los lunes, este lunes, las reuniones de seguimiento al Plan de Seguridad Nacional Cuando está la sesión acompañada del ministro del Interior de Policía, del director de la Policía, del DICRIN, de la DNCD Y otros funcionarios que tienen que ver con la seguridad nacional El encuentro duró varias horas Fue temprano en la mañana de hoy Y además también estuvo la procuradora de Junta y titular de la Dirección de Persecución al Ministerio Público, Jenny Bernice Reynoso Y una comisión de fiscales enterrada por el Instituto Nacional Rosalba Ramos De Santiago, Palombrilla, de San Pedro Macorís, entre otros Lo que pasó en esa reunión todavía anda circulando O sea, no hay nada oficial de qué datos nuevos se han aportado para saber cómo va ese proceso De esta situación, de estas reuniones que buscan bajar los niveles de delincuencia y criminalidad Lo que sí fue que este fin de semana con el asunto de Capotillo, pues el DICRIN se tiró a la calle, a Cristo Rey Y peinó esa zona Y de hecho, los residentes de Cristo Rey Han pedido, a través de diferentes medios de comunicación Una vigilancia continua Porque temen, pues por sus vidas Y temen que las balaceras, pues le toquen su puerta Hay que decir que este fin de semana Circularon varios videos en las redes sociales Y la 42 estuvo tranquilita No salió nadie a la calle, todo el mundo en paz Porque fue importante La presencia militar policial En esa zona, este fin de semana Estamos hablando de Específicamente Bueno, el vocero de la policía El vocero de la presidencia fue el que habló sobre este tema Y dijo que Entre diversas agencias de seguridad de la República Dominicana Se llevó a cabo este importante despliegue de personal Y equipo en el sector Capotillo Que es una operación de configuración y disuasión Que abarcó tierra, mar y aire Dijo el vocero que el objetivo de la operación Es demostrar Una sólida presencia de fuerzas de seguridad en la zona Y garantizar la tranquilidad de los residentes El operativo de otro lugar A partir de las 40 de la tarde del viernes Y se involucró las fuerzas armadas El ejército, la DMC y la policía Y se desarrolló durante todo el fin de semana Se movilizaron 234 efectivos de las fuerzas armadas Dos vehículos URO 4 camiones, 12 jeeps, J8, 9 camionetas, 2 motocicletas Un bote de reacción de armada Y un helicóptero de la Fuerza Aérea La policía también desplegó recursos significativos Con la participación de 76 agentes pertenecientes A unidades especiales como los LINCES Los SWAT, boina gris Respaldados por camionetas, motocicletas y camiones Este operativo se desplegó en Capotillo Después de los hechos registrados Que dejaron varias personas muertas y heridas Y que dejó pues el sector en Bueno, en una especie de De limbo Porque después de este proceso Muchas familias estaban temerosas Muchas familias se trancaron Muchos negocios cerraron Y definitivamente que la presencia De estos De esta La presencia policial militar En esa zona el fin de semana Pues llevó una voz De alivio A los que residen en esa zona Señores La muerte de tres personas Y cuatro personas De una misma familia En Dajaón ¿Qué pasó? En la madrugada de este domingo Pues ha dejado a más de uno Con la boca abierta Y como se decía El rumor Del fin de semana Que eran haitianos Pues efectivamente La policía acaba de Confirmar Que ha involucrado Tres ciudadanos haitianos Estamos hablando De que son los presuntos Responsables de la muerte De estas cuatro personas De una misma familia Los fallecidos fueron Identificados como Carmelina Cabreja Ramos Papito Medina Daniel Medina Este joven de 19 años Y una otra persona Que aún no ha sido Identificada Pero aparte de eso Hay otra información De hoy mismo De una mujer Que apareció muerta En un tanque Y Continúan pues Las denuncias De robo A mano armada En centros Y en la calle O sea que sigue La situación difícil Y esas reuniones De los lunes Que encabeza el presidente De la república Que dan a uno Mucha tranquilidad También mueven a uno A preguntarse En qué medida Nos está ayudando Que la plana mayor Se reúna con el presidente De la república Y que sigan ocurriendo Es necesario Estas reuniones Son una muestra De interés del gobierno De acabar con esto Por lo menos De bajar los niveles Pero falta algo 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 no está Engrampado Para que bajen más Porque es que Cuando tú Tienes acceso A las redes sociales Tú te das cuenta Cómo Los motoristas Andan en la calle En avenidas En calles Y barrios De día Quitando la cartera De las mujeres Tú te pones a pensar Bueno Pero ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el cue Que no acaba de encajar El problema Para testizar En que bajen Estos niveles? Entonces Eso sigue siendo Una muestra De preocupación Se movió de sí Wilkin Que En medio de que El presidente De la república Pues ha iniciado Su reelección Se ha lanzado Y ha dicho Que se ha lanzado A las calles Que se va a lanzar A las calles Con todo su equipo No solamente Para una campaña No Para decirle a la gente Lo que este gobierno Ha hecho Está haciendo Y va a hacer Porque la mejor campaña Que se puede hacer Es diciendo Lo que estamos haciendo El presidente Está consciente de eso Y lo ha dicho Yo voy a las calles Y no con un discurso vacío Es decirle a la gente Lo que se está haciendo Lo que se hizo Y lo que se va a hacer En medio de todo eso Pues Diversos actores Han Demandado Están exigiendo Que los precandidatos Hasta el presidente Se está pidiendo Su Su licencia Aquí no tenemos Una Un background De que un presidente En campaña Coja licencia Eso no se ha hecho Entonces Eso está Completamente Fuera del lugar Exigirlo Pedirlo Ahora bien Hay funcionarios Que podrían Coger su licencia Evidentemente que sí Y es factible Y es una buena imagen Y es una buena idea Pero es Escabellado Decirle al presidente Que coja licencia Cuando en este país Eso nunca lo ha hecho nadie O sea ¿Qué lo ha hecho? ¿Tú te acuerdas? Entonces Ahí está El asuntico Mira Wilkin Vamos a irnos A hablar Del presidente Este fin de semana Un tema También Que se ha tocado En algunos medios De comunicación Hoy Es La imagen fresca Que sigue dando El presidente De la república Y la vicepresidenta De la república Que juntos Dan una imagen De seguridad De transformación De cosas positivas A la gente le gusta Ese binomio Le gusta esa pareja Y muchos Están hablando De que Esa Esa imagen proyectada En las últimas semanas Del presidente Y la vicepresidenta Nos está dando un mensaje De que ella podría ser La candidata A la vicepresidencia A repetir En el cuatro año próximo Que a mí No me disgusta Creo que ha sido una Tremenda Vicepresidenta Porque se ha inmiscuido Se involucrado En todos los sectores Y de una manera 100% efectiva O sea que A mí me encantaría Que fuera ella Wilkin Vamos a ver Qué pasó Precisamente Con la vicepresidenta Que habló En una de las actividades De las cuatro obras En San Luis De San Cristóbal Y también En una actividad Donde se entregaron Títulos de propiedad Les deseo El mejor De los años escolares Eso lo repito Estoy segura Y lo he dicho Cada vez que he tenido La oportunidad De ir Conjuntamente Con el ministro De los años escolares Sin embargo Va a depender Del personal Administrativo Por supuesto Del personal Docente Y de los estudiantes Y de toda la comunidad En general Así que Cuiden esto Atesoren esto Como lo que es Un tesoro Un centro De enseñanza Pero sobre todo Un centro En donde se va A cambiar De manera muy positiva La vida de cada uno De ustedes Que Dios bendiga A cada uno De los que trabajan Aquí De los estudiantes Pero también A toda la comunidad Así que Muchas gracias Y que pasen Feliz resto del día Bueno En esa actividad Este fin de semana En recorrido De la vicepresidenta Y se hizo La provincia De San Cristóbal Donde dejó Inaugurada La escuela básica Hermanas Mirabal En el municipio De Cambita Con una inversión Que supera Los 74 millones De pesos Además Este liceo Este colegio Esta escuela Que es Para niñas Y niños De nivel básico Recibirán Enseñanza En 11 aulas Tendrá Biblioteca Cancha Y otras instalaciones Deportivas Además También la vicepresidenta Se trasladó A Villa María En el distrito nacional Donde encabezó La inauguración De un destacamento Policial Construido Por la comisión Presidencial De apoyo Al desarrollo provincial Que tuvo una inversión Que supera Los 12 millones De pesos Y va a beneficiar A 40 mil personas Que residen En el sector Continuando Con el apoyo Del gobierno A los jóvenes Que al deporte Peña En el sector De Engombe En Santo Domingo Oeste Entregó Una cancha De baloncesto Que va a beneficiar A más de 3.600 Menores Además Se entregaron Títulos de propiedad De los peralejos De los peralejos Centro del instituto De formación De formación técnico profesional Dependiendo de los peralejos Dependiendo de las necesidades Postería Y también Turismo Es para mí De gran satisfacción Cada vez que tengo La oportunidad De representar Al presidente Luis Abinader Y entregar Una instalación Deportiva Inaugurarla Rehabilitarla O remozarla En nuestra gestión Y eso me llena De alegría Porque sé Que se trata De un espacio Para brindar Grandes oportunidades A toda nuestra juventud En este caso Una oportunidad Para que Más de 3.600 Jóvenes Niños Niñas Y adolescentes De Engombe Se puedan desarrollar Sanamente Y puedan venir Aquí a ejercitarse Disponer De un espacio Donde se puede Combinar El entretenimiento Pero también El entrenamiento Físico Y el aprendizaje Con una práctica Específica De una especialidad Deportiva Es un valor Agregado Para toda la comunidad Porque significa Que su población Emplea el tiempo En actividades Productivas Y beneficiosas Tanto para el cuerpo Como para la mente Hoy Reitero Estoy aquí En representación De nuestro presidente Luis Abinader Entregando esta cancha Completamente nueva Y esperando Que ustedes la cuiden Que ustedes la aprovechen Porque la práctica De un deporte Es una manera Maravillosa De relacionarnos Y de convivir En armonía En Gombe Santo Domingo Este Y todo el país Y ahí vemos Bueno El Director de Fondet Habló Pero no No tenemos el video Pero no importa Porque lo importante Es que este centro Que es Completando Con una serie De centros técnicos En todo el país Señores Que está dando A la apertura Que los jóvenes Tengan En su propia Demarcación Un lugar Donde estudiar Un curso técnico Hoy en día En el mundo Tan importante Tener una Educación técnica Hay muchos países Donde están pidiendo técnicos Y aquí mismo También hay muchas empresas Que buscan siempre Los técnicos Miren Para completar Con noticias De la Casa de Gobierno Voy a hablar De el Canciller De la República Que este Este fin de semana Se refirió A El proyecto De canal Construido Por particulares En el río Masacre Dijo que El gobierno Dominicano Está solicitando Con firmeza A las autoridades Haitianas Para que Detengan De inmediato El reinicio De la construcción De un canal Construido Por particulares Cuyo propósito Es desviar Las aguas Del río Masacre Este comunicado Que circuló Este fin de semana Dice que La solicitud Se fundamenta En la preocupación Legítima Sobre los potenciales Efectos negativos Que esto podría Causar A los productores Agrícolas De ambos países El comunicado El comunicado De la cancillería Está dirigido Al primer ministro De Haití Ariel Henzi Donde manifiesta La preocupación Del gobierno Dominicano Por esa Construcción Terminamos Detrás del presidente Vamos a una segunda Pausa Volvemos con más Información No se vayan Hoy Detrás del presidente En las reporteras En salud ¡Suscríbete al canal! Que bueno amigos Que siguen con nosotros Este lunes Estamos en vivo De los estudios De la voz del trópico Para calivisión Recordarles que Hoy a las 10 Usted consiguió este espacio En la voz del trópico Si tiene 20 AM Ahí está Nuestro programa Del día de hoy A las 10 En punto de la noche Si quiere volver A ver el programa En video Entonces Accesa a nuestro portal Las reporteras TV Ahí en Youtube Usted consigue Este y todos los programas Que producimos En esta plataforma Y ya lo de mi amigo Camilo También está el programa Que produjo Camilo El viernes pasado Y ahí puede también Chequear Todos los programas Que producimos Recordarles que Estamos en el portal Las reporteras Noticias actualizadas Noticias actualizadas Sin interés Para que usted tenga Acceso a estar informado Desde y a cualquier hora Del día Y para comunicarse con nosotros Vía WhatsApp Ahí tenemos dos teléfonos En pantalla Para que usted Nos envíe Sus noticias Sus publicaciones Nos puede enviar Sus fotos Sus videos Y con muchísimo gusto Nosotros nos hacemos eco Tanto en el programa Como en nuestro periódico Digital Bueno Con Eulalio Ramírez Y el Frente Agropecuario Del Partido Revolucionario Moderno Que tuvo una asamblea General Donde se habló De importantes cosas Y puntos A poner en marcha Ahora en estos días Compañero Y compañera Voy a ser Muy breve Y voy a mandar Estamos aquí para Pasar revistas Informar De todas Las actividades Que hemos venido realizando A lo largo De esta gestión De esta dirección Que nosotros encabezamos Y también Para reprogramar Para los próximos meses Las principales Actividades Las principales tareas Que este Frente Tiene que asumir De cara A seguir fortaleciendo La estructura De nuestro poderoso Frente Agropecuario Y por Vía de consecuencia A nuestro glorioso Partido Revolucionario Moderno En todo lo que tiene que ver Con las tareas de crecimiento Con las tareas electorales Con el fortalecimiento Institucional Y sobre todo Con seguir apoyando Todas las actividades Para ganar Las próximas elecciones En que nuestro presidente Luis Abinader Pueda ganar Fácilmente Con el voto Y ahí Como ustedes pudieron ver Está hablando Eulalio Ramírez Que es el presidente Del Frente Agropecuario Donde en esta asamblea Se reconoció el apoyo Del presidente Luis Abinader Al campo Y el trabajo Argo De todos los funcionarios Del sector agropecuario Encabezado Por el ministro Limber Cruz Con gran aclamación Se aprobó El plan Para la campaña Del sector A favor de cuatro años más Para el presidente Luis Abinader Eulalio Ramírez Presentó el trabajo Que el gobierno Está realizando Para alimentar La seguridad alimentaria Con más producción De todos los rubros Y especies Más financiamiento Más programas De innovación Y nuevas tecnologías Productivas Más caminos vecinales Y preparación De tierras Más material De siembra Más asistencia técnica Más y mejores mercados Más exportaciones Más entrega De títulos Y más empleos Agrícolas Todo esto Ha sido la clave De siembra Luis Ramírez Para el crecimiento Del sector agropecuario En un 5% Y cubrir En vez de un 72% En el 2019 Todo esto Coincide Con los datos De la Organización De las Naciones Unidas Para la Agricultura Y la Alimentación Este fin de semana Estuvimos en Salcedo Porque el precandidato A senador Por la provincia Hermanas Mirabal El futuro ya Ganador De ese curul Freddy Fernández Tuvo un mano a mano Un recorrido Por los principales Barrios Y calles De Salcedo Y aquí le traemos Y aquí le traemos Todos los detalles Compañero Y compañera Voy a ser Muy breve Y voy a mandar Un mensaje Luis Abinader Cuatro años Más Y en la provincia En la casa En la calle En la urna En la encuesta Esta es La respuesta Freddy Fernández Senador Que Dios Lo bendiga Más Felipe Fernández Felipe Fernández Felipe Fernández ¡Suscríbete al canal! 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 matas que tienen agua y la puse en tierra, porque no puedo estar todos los días cambiando agua, pero si usted puede tener ese tiempo, tenga sus flores, tenga sus matas en agua, pero recuerde que sabe que verdaderamente en estos momentos los casos de dengue son muchos, estamos reportando 60 casos diarios solamente de Robert y Cabral y es el Hugo Mendoza, otro caso, otro hospital que está recibiendo más casos de dengue. El Gran Santo Domingo y Santiago con los casos, con los más casos de dengue actualmente. Así que vamos a ayudarnos entre todos y vamos a aportar ese granito de arena para ayudar a que esto baje un poco. Estos casos de dengue son frecuentes en estos meses de lluvia, así que vamos todos a trabajar para hacer nuestro aporte. ¿Qué tal? Yo me voy, pero nos vamos a encontrar el miércoles con otro programa similar. Mi intención es que ustedes a esta hora en su casa esté actualizado. Cuídense mucho. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada.